¿Cómo estás como expectante? ¡Bienvenidos! Buenos días, ¿eh? Acabamos de repetir este vídeo, no suele ser habitual. Voy a repetir mi estúpido chiste de antes. ¡Vecario, he tenido hijos! ¡Ah, chingados! ¡Has muy rápido y muy grandote! Ha salido súper espontáneo esta vez, ¿eh? Bueno, esto es lo que tiene cuando uno repite un vídeo, cosa que no es habitual. Bueno, señorita Maya, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Señorito Angelito, ¿cómo está? Pues muy bien. Muy bien, aquí estamos. Pues todos los están aquí haciendo otras cosas, pero como estaban aquí, digo, voy a putearles, que no saben nada de fútbol, que son unos ignorantes futbolísticos. Y los voy a poner aquí a que me cuenten cosas, a ver si saben algo de... O sea, es una... A ver si saben algo de... algo, ¿eh? Entonces, a ver, ¿alguno de los dos ha ido al fútbol alguna vez en su vida? Sí, por supuesto. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Me habéis sorprendido. Yo estoy viendo al Leverkusen aquí. Pero el Leverkusen le existe mal. Bueno, quiero dejarles mal, quiero dejarles... ¿A ver, Osasuna? Sí. Ah, bueno. Después de eso, lo que quieran. Bueno, bueno. ¿Y qué partido viste? ¿Osasuna? Leverkusen en Osasuna. O sea, tú solo vas a los partidos de la UEFA, cabrón. Sí. Pero luego estoy trabajando también en Osasuna. Yo también estuve trabajando. Pero vamos a ver, vamos a ver. Tengo aquí dos infiltrados y me acabo de enterar. ¡Contadme los chismes, venga! A ver, tú te creías que ibas a exprimirlo. Si se ve así que aquí son los que traen... Esto no saben ni que... Ni que... Nos Asuna va de rojo. Pero ojo que... Vamos a ver. A ver, vamos a contar primero. ¿Quién empieza? ¿Hombre o mujer? ¿De qué empieza? Venga, empieza tú. Venga, dame. Yo estaba poniendo la publi en el campo, donde las porterías, pues ponía la publi. Y estaba todo el partido de gratis, sentado en primera fila, recogiendo algún balón que caía, estirando las mantas y era brutal. Te pagaban. ¿Te pagaban? ¿Te pagaban? Sí, sí. ¿Ah, también? Y muy bien pagaban. ¿Cuánto te pagaban? ¿Cuánto se puede decir? ¿Cómo? Vamos a ver. Aquí venimos a alargar todo. Aquí se puede decir lo que quieras. ¿Puedes decir una cifra? No, no. Una cifra aproximada. Entre tal y tal, no. Que esto no es la resistencia. Aquí, mojate. Entre 40 y 60 euros por partido. Ah, pues bien. ¿Cuántos años tenías? Tenía de los 16 a los 19. Tres años, ¿eh? Sí, sí. O sea, tres años viendo juego con la patrilla. Hubo algún año que no, porque Osasuna descendió y no tenía publi en los laterales, pero... El resto sí. ¿Pero cómo la publi digital o...? No, no, eran mantas las que tú ves por la tele y que parecen 3D. Ya, ya, ya. Pues esas. ¿Y usted, señorita, qué hacía? ¿Qué crees que hacía yo? Pues algo del palco VIP o alguna cosa ahí de... Algo de guay. No, yo creo que eras algo como de visual... ¡La masajista era! No, no, no. Algo como de seguridad, como de... ¿De seguridad yo? No, bueno, no de seguridad. No sé cómo se llaman aquí de... ¿Azafata? No, no. Pues sí, azafata. ¿Ves? ¿Azafata del palco? Del palco de honor. ¿Ves? Ya te he dicho yo. Era la que pasaba lista, la mala que dejaba unos entrar y otros no. ¿Y quién entra? ¿Quién iba? No, no, no. La primera obligada aquí son demasiado... Correctos. Correctos. Sí, sí. ¿Dejaste pasar alguno sin la lista? Eh... No. ¡Ah! No, a ver... Que somos navarros, cojones, que ya dejamos pasar a la gente. A ver, realmente conmigo, o sea, yo no sabía quién era quién. Me venías diciendo el nombre que estaba en la lista. Ah, o sea, yo podría decir que yo soy Pachi y ya... ¡Pachi Puñal! ¿Cómo no sabe quién es este o para adentro, venga? Ah, soy Pachi Puñal y el buen jugando en el campo. Ah, cabrón. ¿Y algún famosete así que se pueda comentar? No. ¿Conocías alguno? ¿Famosete? Bueno, una vez vi un Asirón. ¿Asirón? El Asirón era el alcalde, el exalcalde. Ah, no sé. Joseba Asirón. Sí. Ese no me tocó. ¿Y hablaste en euskera con él? Es que, dada la casualidad, que era profesor de mi castola. ¿Ah, sí? Sí, no era el mío, pero era de otro grupo. Y me hizo mucha ilusión pasarle la lista. Pasarle la lista. Oye, Asirón es un migardo de 1,90, ¿eh? Que es un tío que acojona un poco, ¿eh? Que lo ves de cambia de esto. Bueno, y desde entonces habéis vuelto a ir, aparte de trabajar. Habéis sentado en la grada para animarnos a Asuna en algún momento de vuestra vida. El otro día rodé de prensa, estuve. Bueno, ya, porque te mandé yo, cabrón. Eso no vale. Eso ya no, pero antes, antes. Así como civiles normales fueron a los hermanos de Sanzadar. Pero tú has sido invitada. Sí, me invitaron justo a Día de Reyes, que había arroscos para comer. Todo solo a eventos. Todo solo a eventos. Amaya, solo a... Otro nivel. Solo a luxury. Aquí tenemos a la Pipi is nice y al obrero. ¡No! Este fue ido a la publi y está comiendo los carapeles. No, a ver, de pequeña también iba con mis primos y comía pipas. Bueno, me los tirabas al suelo. Es muy osado también. Yo no soporto lo de las pipas en el estadio. Eso es algo que yo no soporto. Los come pipas. Hijo. Bueno, aquí nos encanta hablar con gente que sabe de fútbol y gente que no le mola tanto el fútbol. Y creo que es muy divertido también ver un poco el punto de vista de la gente que no es fútbolera. Yo creo que es muy divertido. ¿Qué pensáis de Osasuna? ¿Sabéis algo de Osasuna del último tiempo? Este es más de básquet. Es un poquito más grande. Sí. Este la ha cambiado por el balón. ¿Sabéis algo? ¿Habéis seguido algo? ¿Sabéis algo...? Yo di que sí, di que sí, va. Sí. Mucho. Mucho. Lo hacía clarísimo. Muchísimo más que tú. Mucho más, pero mucho más. ¿A ti qué tal Lucas Torro? ¿Qué te pareció? Me pareció un chico de puta madre. ¿Te pareció bien? Sí. Empezó timidillo, pero era muy majete, era muy majete. Tenía ganas de trabajar. De ganas de gente. ¿El fútbol es un trabajo? Pregunto. ¿Vosotros qué creéis? ¿Sí? Me parece un sacrificio brutal. En todos los sentidos. ¿Entrenamientos? ¿Lo estaba diciendo en serio? Lo digo en serio. La fina ironía no se capta muy bien aquí. No, no. Bueno, a ver, depende de qué club me habrá más compromiso. No, no. Estamos hablando de los profesionales. ¿Vosotros consideréis que el fútbol profesional cuyo máximo de horas de trabajo es dos por día y que cobran más que tú por un desfile? Sí. Ahí andaréis, pero más o menos. Yo creo que sí. Millonadas. ¿Os parece un trabajo? Hay gente que trabaja media jornada y hay gente que trabaja por... Sí, claro. Pero quien trabaja media jornada suele ganar 500 euros. Ah, bueno. Claro. Es que la diferencia... Si se gana la vida con ello, es un trabajo. Además que no tienen la culpa ellos de lo que cobran. No, no, coño. ¿Será que lo generan, no? Por eso... Tú cuando... Ya sé que estás huyendo un poco del mundo supermodel y eso, pero ya que estás aquí te va a preguntar. ¿A ti no se te cae la cara de vergüenza cuando a una supermodel X le pagan un millón de euros o dos millones de euros por una campaña de no sé qué? No. ¿No? Pues lo mismo que un futbolista. ¿No lo harías? Ya no. Ah, ya te puedo ver qué. Pues hombre, yo no digo que no lo haría. Digo que está fuera de mercado. Quiero decir, lo mismo que un futbolista o lo mismo que la moda, me parece que son... Pero ¿por qué fuera de mercado, jefecito? O sea, ¿quién dice que es fuera de mercado? No, nadie. Oferta y demanda. Eso le pagan porque lo genera. Eso lo entiendo. Algo que yo sí creo es el tema médico, que sí es uno que está devaluado. O sea, todo el tema de medicina y todo eso, sí creo que los doctores deberían de tener cuotas más baratas para servicios privados, pero mejor remunerados a nivel del gobierno. Eso sí lo creo. A mí que un médico. Si una persona pueda salvar una vida y que los tengan puteados, ahí si no. Que un médico en España cobre 1.800 euros, me parece una vergüenza y que una señora por hacer un desfile o un señor, que ahora están bastante parejos los cachés, ¿no? Cobre 300.000 euros, me parece una vergüenza. Pero bueno, a mí. ¿Y quién tiene la culpa? La sociedad. Venga, hasta aquí tenemos una denuncia. ¡Maldito Instagram! La sociedad. Bueno, no sé. Sí, la verdad que si lo generan es que lo pagan. No sé. ¿Os apetece...? Eso sí es que es verdad. Si lo generas... Les voy a proponer una cosa. Que no te lo pague. Os hago una propuesta. ¿Os apetece el primer partido que os hace una juega de fuera de casa? Veníos conmigo. Los tres. ¡Qué puto palco! Yo no voy al palco. Yo soy de los que gritan. Yo soy Julián. Alto la barra del bar. Al final del año, jefecitos. Cuando siga, el año que viene a lo mejor. Bueno, joder, pero es que ha surgido así. Yo por mí sí. Les invitaría el mes que viene. Pero os parece que vayamos a un desplazamiento chulo. A un desplazamiento a Mallorca, a Sevilla o algo cerca. A un Champions. Os asuna no vaya a la Champions, rey. Ojalá, pero va a ser que no. ¿Os animáis? Sí. Venga, va. Pues animad. Tenemos una... Si nos cuadran las fechas. ¡Joderito! Ya empezamos. Ya empezamos. Que tengo que hablar con mi manager. Espérate un poco que no me cuadra. Si no tengo un evento importante. Madre mía. Igual tengo exámenes. Yo voy a la uni. No, no. Si tú ya has terminado la uni hace 20 años. Una vez más platos de segunda mesa. Siempre. ¿Y eso qué es? Siempre. Pues que somos segundones. Siempre tienes otras prioridades. El mejor plato, el primer plato, ¿no? Es el que vea el segundo y vea, este ya... No, no es así. Coraje, podemos contar para lo que queramos. A mí me gusta a todos. ¿Sí? O sea, el plato de segunda mesa también. Todo. Entras en un banquete bien. Todo, todo. Es de buen comer. Esta. Bueno, ¿y qué os parece la camiseta nueva? Aquí a nivel moda... Te queda un poco grande, ¿no? Es que es grande la camiseta en general. Me gustó más la otra. Si no pone nada, chicos. ¿Qué suerte la tiene? No pone nada. Es de jugador. ¿Qué va a decir aguador derecho? Viejo caduco. No, pero nos gusta el diseño. ¿Sí? Ah, pero te has dicho que iban a poner lo de los 100 años, ¿no? Así es. Discretito, ¿no? Esto, para que veáis que es una camiseta de centenario. Vosotros que no sabéis, o sea, es una cumple 100 años. Entonces, esta camiseta especial de centenario. ¿Qué os parece así a nivel de diseño? Con esta van a jugar de local. Un poco minimalista, ¿no? O sea, no sé. Menos es más, cariño. Ya. No la ves. A mí... A mí me gusta mucho el oro. Yo creo que... Es que a mí me falta el azulito. Es que te dejaría para que te pruebes la del centenario. Pero es que, claro, te va a ser de vestido. Porque te va a estar un poco grande. Vaya. Pero... No, no. Yo me conseguirás una para mí. No, ya estamos pidiendo. O sea, si hay que pedir... Coge, coge la... ¿Es esta? Es esa, sí. La que parece una bata manta. ¿Es esta? Esa, esa. Esa es la camiseta del centenario. Sí, hombre, sí parece Harry Potter. Que parece la bata manta. Sí, sí. Me pego, dice la otra. Mira, tengo que poner. Ah. Bueno, no. Si de aquí te la pones, que te va a ser de vestido. Bueno. Tienes con la etiqueta y todo, ¿eh? Todas las camisetas tienen etiqueta. Esta también. Pero luego para devolverla al vestido. Por si acaso no me llega. La voy vendiendo luego. Yo todas las camisetas que tengo aquí... ¿Y esto no haciendo esto? Para ponerte el nombre. Yo tampoco. Eso es para que en el bosque salgas corriendo y te tomen de tiro al blanco. Ahí va el ridículo ese. Bueno, déjala ahí. Bueno, entonces tenemos un pacto. Vamos a ir al partido. Primer partido que se puede con público. Que podamos vencir con el horario aquí de la señora famosa. Y bueno, este vendrá seguro. Sí. Y poca cosa más. Que os voy a pedir un vaticinio sin saber nada de fútbol. Pero antes de eso, antes que de eso. Es un vaticinio corto. Alguna experiencia que nos puedan compartir en sus momentos, sosazunista. Algo que hayas visto. A ver, en los palcos... Estás dicho que vio a Cirón. Eso es más importante. Eso, pero eso nada. En los palcos sí se ponen buen pedo. No es a tiempo. Pero hay poco. Hay 90 minutos. Pero la gente que va ahí y así... No se pueden beber y comer. ¿Ah, sí? ¿Tan aburrido? Ah, ya no quiero palco. ¿Alguno te ha tirado la caña? Sí. ¿Algo? Sí, seguro. No. Pues no pasa nada ahí. No, déjame, dame. No pasa nada ahí, ¿o qué? Aquí en Pamplona nada. Aquí estamos todos. Y tú, a ver, ¿y tú alguna vez recogiste el balón y no se lo quisiste echar al equipo contrario? ¿O lo aventabas chueco? Había veces que, obviamente, llovía en Pamplona porque estaba lloviendo 3, 24, 7 y me caía de cogerla, Héctor. Y toda la grada de descomponar. O sea, como dices, hiciste el indio ante 16.000 espectadores. Sí, sí. Además, de libros de estas de patras. Porque yo voy a ser uno de los que me descompone de ti. Sí, sí. Seguramente. Sí, porque este güey ha ido a todos los partidos. Bueno, pues nada, pues algo más que queramos decir sobre Osasuna o ya os libero de vuestra tortura. Los mejores. Osasunista. Ahí está. Pero Euskera, Euskera, que aquí no hablamos Euskera. Euskera, Euskera, que aquí no hablamos Euskera. Euskera, Euskera. Euskera, Euskera, Euskera. Euskera, Euskera, Euskera. Euskera, Euskera, Euskera. Sí. Olé. Bueno, pues lo piensas para el próximo día. Vale. Sí, yo lo escriba lo que pasa, que de verdad me encantaría saber. No, es que el día que lo pusiste, pero nadie lo escribió completo. O sea, uno puso viviendo es viviripi. El otro, o sea, no pusieron, si me entiendes, la frase. Sí, la entiendes. Entonces, entre diez palabras que mandaron, nunca supe realmente cómo dirías. ¿Qué les ha puesto hoy para que no os quejéis al sacar? No, es que... O es de prueba, o es de prueba. A ver, a ver. Ojo, que me caes que el coronavirus sea apartado. Yo traigo bichos de Tenochtitlán y ustedes no entienden eso. A ver, es que... Está flipando. Es que quiero decir, pues mejor, más paso para mí. A ver, este es un llamado, un llamamiento a todos los becarios que se dedican a grabar y que luego dicen que no funcionan las cosas. Y entonces estoy probando exactamente el micrófono para ver si funciona o no funciona. Y si funciona. ¿Verdad que me escuchan muy bien? Entonces, mi querida becaria, no voy a decir tu nombre. Sí, sí, Alba. Sí funcionaba. Alba, sí funciona. Y aquí está la prueba. Ya, sigo. Bueno, pues nada, chicos, que estamos aquí haciendo cositas más. Aparte, Osasuna también nos lo pasamos bien, pero de vez en cuando hay que probar de otras cosas. Así que estos señores, aparte que ya los habréis visto en otras cosas, pero seguro que los volveréis a ver. Haciendo cosas un poquito más acorde a lo que ellos hacen normalmente. Pero hoy nos apetecía, porque ya que estamos a hablaros Osasuna, invitarles para Bupacha, los marises. Y hacer cosas, no, no, hay que pagar. No, 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 hay que pagar más. Claro, esto, el derecho de imagen aquí, tenemos mucho caché. Bueno, nada, Viviendo en Rojo, un vídeo diferente. Y ahora, te pedimos, en Euskera, dale, di esto de... A ver, sí, sí, que eso. Dale like, suscríbete. Dale like, suscríbete. Y síguenos en Viviendo en Rojo. Y síguenos en Viviendo en Rojo. ¡Olé, hermoso! Bueno, Osasuna, ya, por fin, vamos a hacer un poquito más comparlantes. Por fin, que somos unos putos ignorantes y hay que abrirse a este mundo. ¿Y tú, pues en inglés? Pues bye bye, suscríbete, dale like. Exactamente, exactamente, bilingües que somos. Venga, Viviendo en Rojo, adiós. Adiós. Adiós.